Suscríbete a mi canal y verás lo que sucede. Bonito, 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 el más bonito de las redes. Suscríbete a mi canal y verás lo que sucede. Dale like, dale like, dale like. Y conectado con ustedes. A las 8 de la noche, todos los martes y los jueves. Bonito, 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 el más bonito de las redes. Suscríbete a mi canal y verás lo que sucede. Bonito, 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 el más bonito de las redes. Suscríbete a mi canal y verás lo que sucede. Este programa llega a ustedes cortesía de Johnny Cuba. Stay tranquilo. ¡Aquí estamos! Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos como cada martes y jueves con ustedes los tres de La Habana. Oh yeah. Y nada, con mucha alegría. Con muchas sorpresas, muchas sorpresas. Con mucha alegría, con muchas ganas, con muchas ganas de compartir con ustedes noticias, cosas y casos. Oye, una preguntita rápida. ¿Qué pasó? ¿Ustedes están cogiendo sol en algún lugar porque están más amarillos, yo más blanco? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tú estás pálido porque tú te metes todo el día trabajando en la computadora ahí y no coges sol ni coges nada. Yo saco al patio, hermano, se está pasando el tiempo soplando maticas y ostras. Ah, pero estamos trabajando. Mira, 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 ya parejé. Nosotros trabajando. Pareces un vampiro yo. No, él está trabajando también. No, nosotros trabajando. ¿Cómo que yo no estoy trabajando? Yo estoy que no paro de trabajar. Trabajando. Ese era Richard, ¿cómo se llamaba, Tony? ¿No me oyes? No, hombre, no. ¿Richard qué? ¿Richard qué? Jaqueline Hernández. No, ¿cómo se llama? Richard. Buenas noches, primera vez en espera. Mira, mamá, dice Jaqueline Hernández. Vamos a hablar bienvenida. Ay, Buenas noches, Jaqueline. Buenas noches. Jaqueline. Primera vez en espera. Ahí está. En espera. Espera un poco, un poquito más. Se ve que hay música esta noche. No, es que hoy me dijeron que se iba a cantar. Anita Brau. No. Señoras y señores. No, es que era José José. José José. Ana. Ana, Ana, José. Ana, Ana, Bobana, Ana. Dicen que José, el otro día estaba viendo, por una persona, ¿te acuerdas de producción? Que José no es un nombre, realmente. Que José es una cosa que se pone alante del nombre. Claro. O sea, normalmente es José Antonio, José Javier. Claro. El único que le preguntaron fue, fue a José José, que le dijeron, bueno, vamos a ponerte. Pero realmente. Ando alante y José después. Sí, exactamente. Antonio Bustos. Antonio Bustos, bendición a los tres de La Habana. Saludos. Gracias, Antonio. Más adelante, sé que están ya desesperaditos, pero más adelante estará con nosotros el maestro, el gran, el monstruo, el único, el indestructible. Ahí, el gran Meme Solís. Ahí. Con nosotros, pero todavía, caballeros, podemos darle. Bravo. Hoy tenemos el estudio lleno. Sí, sí, sí. Y tenemos una sorpresita que decirles para el sábado. Vamos a ir adelantándole poco a poco. Susi de Horta. ¿Qué va a decir él? Una sorpresa, nada, no te preocupes. Seguro. Sí. Susi de Horta, saludos, my friends, desde Cayo, Cayo Hueso, Cayo Hueso, ¿dónde es que está? En Key West. En Key West. Mira quién está ahí, la señorita de los de Montagón, ¿no? Grisel. Grisel, hola, mis bellos patriotas, bendiciones. Gracias. Dice por aquí Vicky Hilda Montané Cruz. Saludos a mi querido maestro Meme, cariños a todos, los quiero mucho. Vicky Hilda Montané Cruz. Ahí está, todos los apellidos. Mi Coco, la más bella del chat de los tres de La Habana. Ahí está mi Coco, ahí llegó Mangón. Son de las mías, mami. Senaida Calve, le di buenas noches. Senaida, un besito grande, buenas noches. A ver, dice Susi por aquí, el mejor raspadito, te digo, que he ganado es de 5 dólares, 50, y el de 10 dólares, 100X. Bueno, Susi, nosotros tenemos raspadito esta noche, a ver si tenemos el gran meme. No, mira, el de 100X está ahí. ¿De verdad? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Así que eso es muy buena, ¿eh? Tú te imaginas que sea esta noche con el gran meme Solís, que seamos millonarios, nos ganemos el raspadito. Bueno, aquí la posibilidad está que cada invitado puede ganar con nosotros. Míralo ahí. Puede ganar con nosotros. y también se va millonario para la casa. Sí, porque... Y si no, nos vamos decepcionados. Ay, Dios mío. Tenemos raspadito esta noche, caballero. La fe, no se puede perder la fe. Tenemos raspadito para comprar, ¿tú sabes qué? Mari, la chilena. Ah, mira Mari. Ahí está mi chilena. Mari, un besito para allá. Es tuya, estudia nada más. Es mía, es mía, es mía. Un besito y un gran abrazo. Pero siempre es mía. Nos vemos el 17. ¿Y dónde nos vemos el 17, papá? Nos vemos el 17. ¿Y dónde nos vemos el 17, papá? El 17 vamos a estar en la Mesa Doral. Los tres de La Habana con su orquesta en la Mesa Doral. Ah, espérate, que no puedo, espérate, anúncialo más tarde. No puedo ponernos, voy a hacer que apriete un botón aquí. Ay, 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 ay. Está bien, entonces, mientras tanto, este programa ya es cortesía de Johnny Cuba, la cerveza que toma los tres de La Habana, se pisa con reír. Hablando de eso, trae una cerveza, producción. Cerveza, sí, producción, por favor, haz algo. Trae una cerveza congelada. Producción, ya usted tiene un salario. Que bastante caro que usted cobre aquí. No, todavía no está pagado. Cerveza con raíces europeas. La cosa está jodida. Y almas caribeñas. Y almas caribeñas. Ya no sé ni lo que digo. Johnny Cuba. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, pa' cambiar el ambiente. Johnny Cuba, la cerveza que te gusta y a tu cuerpo se las gusta fría. Johnny Cuba, se lo digo. Toma la fría y estés tranquilo. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, pa' cambiar el ambiente. New flavor from Miami. Está torciendo la tradición, celebrando todos los parties. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, pa' cambiar el ambiente. Yo me tomo una Johnny Cuba ahora. Johnny Cuba. Mira, mira, mira cómo está, cabello. Está frígida, Carlos. Yo no puedo ver la suya. Dame, dame, dame. Está que se parte. Miren esto. Miren esto. Ay, qué rica, Dios mío. Mira, 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 mira. Yo comparto. La Johnny Cuba. Sí, señor. Bueno, tremenda cagazón formaste ahí. Nah. ¿Qué te pasa? Es verdad que la BG, llegar a BG no es fácil. Llegar a BG no es fácil. Yo me la tomo en la lanza. Oye, seguimos saludando. Mami, mami, no me pongas cerveza aquí. Aquí, aquí. Me pongo nervioso. Ok. G Hernández, supongo. Hola, hola, primera vez que visito su canal. Saludos. Gracias. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Hernández, no sé si es. Gertrudis o. No sé, sí. O Gerardo. O Gaby. O Gerardo. O ella, ellos o ella. Lo que seas, bienvenido a este canal. No, pero mira, hablando de Johnny Cuba, señores, vamos a tener. Vamos a hacer un reto. Sí. Para que se puedan ganar dos pasajes completamente gratis a Punta Cana con nosotros. Del 8 al 15 de junio. Cortesía. Pero ya estamos inventando cómo hay que hacer para que te puedas ir con nosotros, para que seas el, un reto tiene que ser con la propia cerveza, porque es una cortesía de Johnny Cuba. Entonces, estén atentos. Es que se tome una caja de cerveza en directo. No, una caja no lo dice. No, una caja no lo dice. Eso es horrible, ¿no? No, no. Pero horrible, ¿por qué? Lo único que va a ir al baño en cantidad. Se toma una caja, se borracha, se intoxica. No, no, no. Bueno, media caja, mami, media caja. No, no, yo creo que es mejor que se tiren alguna, que la gente compre una caja de cervecita, una cajita de cervecita. Y que hagan tu simpático. Y que hagan tu simpático. No, ellos dijeron. No, y se lo vamos a dar a... Tiso, es que trabajas mucho y estás atrás del palo. Cállate, chico. Entonces, eso ya pusimos acuerdo. Para que hagan unos videítos. Y eso se lo van a dar a la gente de Johnny Cuba. Van a determinar quién fue ya. Quién es el más ocurrente. Ah, ¿no lo vamos a determinar nosotros? No. No, porque si no vamos a tener... Nosotros no podemos hacerlo. Vamos a meter el pie para la gente que yo conozco. Claro. Ah, porque tú eres... Por ejemplo, yo quisiera que fueran mis cocos. Exacto. Miño, mis cocos. Por ejemplo. Pero mis cocos se van a dar a loto aquí con nosotros. Pero a mí me gustaría también que fuera Silvia. Mira, Silvia, ¿dónde? Me gustaría que fuera Susy de Horta. Mira, Antonio Augusto. Me gustaría que fuera Grisel. ¿Tú ves? Me gustaría que fueran todas las gente que están siempre. Manuel García. Mira, Antonio Augusto que está ahí. ¿Cómo se llama el de...? ¡Mira, Mariloli! ¡Eh! ¡Mariloli! Mariloli, qué bella. Anita, espera un poco, ¿qué dices? Espera un poquito más. Oye, el programa está de gala con el gran maestro. Así mismo es, así mismo es. Por eso compartan. ¡Wow, mira quién está ahí! Y avísenle a la gente. ¡Es Johnny! Pero avísenle, avísenle. Unificador de cocotrilo. Mándelo. Pero también tenemos una gran persona hoy en el estudio. ¿Cuándo yo ni cua vendrá? Me me dé el plato fuerte de música. Pero tenemos que darle la bienvenida, caballero. Una persona que llevamos mucho tiempo. Primero, llevamos mucho tiempo de amistad. Sí. Y segundo es, nosotros, para nosotros es un gran profesional. Y ha ayudado a muchísima gente. A mí. Lo sabemos, sí, entre ellos. Y muchísimas personas que están alrededor nuestro lo han ayudado muchísimo. Ella es la persona idónea, la persona ideal. Para explicarnos, cuando llega la temporada esta complicada que casi nosotros, que casi todos sufrimos porque nos hace, yo siempre digo que esta temporada es la que nos hace vivir peor. Sí, sí, te pone nervioso. Para no decir que no, no mejor. Pero tenemos aquí en el estudio, Armando Paz de AMAX Tax Pro. ¡Ahí está, Armando! ¡El más cool de todos los contadores! Además, mi contador. Si es mi contador, tiene que ser cool. Porque eso va a... ¿Por qué tú eres cool? Mami, por favor. Armando, ¿cómo estás, hermano mío? Cuéntanos. Es una joven, pudiente de mi gente. La gente mía. Nos da mucha alegría de cuán próspero estás. Gracias. Gracias, gracias a ustedes por tener mucho bien. Ha sido una temporada bastante ya estresante, pero bueno, tuve el tiempo de venir para acá. ¡Oh, pero ya me estás llevando al estudio! ¡Ya me estás llevando al estudio! ¡No importa, Armando! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Armando, a ti te va bien el negocio y tú tienes para pagar esto. ¡No te preocupes! Un tiempo para pasar por aquí para hablar con ustedes y todo el mundo que está escuchando, a las cuales que está mirando, todo lo que está pasando ahora mismo con los impuestos. Así mismo, ¿eh? Yo tengo preguntas porque además yo quiero decir que mañana me tocan a mí los taxis, mañana tengo cita con Armando con mi contador a las 10 de la mañana y... Te fumó. Te voy a ser sincero, en otra ocasión he estado asustado. Esta vez no estoy asustado. ¿Estás bien? No, es que Armando me da tranquilidad siempre. Esto no es muela. Es que es verdad. Armando cada día que vuelve para allá me dice, tranquilo. Relax, relax, man. Él dice, relax. Y te explica todo ahí en la pizarra, Armando. Así que voy calmado. Voy sin susto. Mira, hay varias cosas que están pasando ahora. Hay una ley nueva ahora que quieren pasar, que es el Family Act. Que es básicamente que quieren dar un poco más de dinero. ¡Oh, espérate! ¿Yo? Si yo tengo tres chamas. Para todos los niños. ¡Qué clase de noticia! El Child Tax Credit. Sí, lo vi. Quieren dar un poco más, un poquito más por cada depende. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo está eso en el Senado, los republicanos con los demócratas. Ah, todavía no lo han aprobado. Y todavía no han decidido lo que van a hacer. ¿Qué pasa? Muchas personas allá afuera están como asustadas. No, no voy a hacer los impuestos ahora porque voy a esperar que esa ley pase, caballero. El director de la IRS ha dicho que no esperen. Porque lo que pasa es que al final, si se aprueba esta ley, el IRS automáticamente hace una calculación. Recalcula tus impuestos y te manda la diferencia. Claro. Por tu casa. Podría ser retroactivo. No, no voy a esperar. Si prueban, si prueban, si prueban. Y si, ¿qué pasa? Si no prueban. Entonces, pagamos la fecha límite de abril 15 y estamos atrasados. Esto es un crédito buenísimo para todas las familias allá afuera que tienen niños. Además, para los negocios también hay una ley que es la 100% de precisión que se va a extender. Son varios créditos que hay para compañías. So, estamos aquí para ayudar a todo el mundo, para que entiendan. Muchas personas llaman y dicen, oh, voy a recibir 2,000 dólares por cada niño. No, son hasta 2,000. El crédito se va a aumentar. Va dependiendo del income que tenga. Por eso, yo soy una persona que le explico a cada persona que vaya a los taxes, que cómo usted cogió ese crédito, dónde salió el crédito, bvc, por dónde salió, por dónde viene, por qué cogió 2,000, 5,000, 6,000. Así es. Por qué mi amiga cogió menos que yo, por qué mi amiga cogió más que yo. Así. Cada persona es diferente. Cada income es diferente. Exacto. Entonces, estamos aquí para servirles a toda la comunidad hispana. Ahora, somos, para mí, somos una empresa que explicamos todo correctamente. Perfecto. Y legalmente y correctamente. No tenga problemas después con una auditoría ni nada. Evitarse un... Armando está situado en la 49. Estamos en la frente a frente con el mall de la... Al mall de la... Al mall de la... Westland Mall. Westland Mall. 1840 West, 49 Street. Sí. Suite 235. Llamen, llamen ese número. A ver, cuando... A ver, porque Armando es el tipo, es el contador masculino. Usted va por el Palmetto. Ajá. Usted va por el Palmetto. Vía Norte. Se ve, se ve. Vía Norte. Sí, sí, sí. Vía Norte. Sí. Vía Norte. Dirección Norte. Y a la derecha, ahí mismo, pegadito, la centra. Ay, qué alegría. Nosotros saliendo de Oquichobi. Saliendo de Oquichobi. Saliendo de Oquichobi. Vas a ver al contador masculino. Hay un grandísimo, espectacular. Bueno, caballero, ya saben, ya tienen que llamar a Armando Paz. Pero pueden llamarlos de cualquier parte de los Estados Unidos. Soy contador público. Yo hago impuestos todos los de Estados Unidos. Tengo clientes que afuera de Texas, Nueva York, New Jersey. Y hacemos una consulta virtual. Nos envía los documentos. Mi asistente coge toda la documentación. Perfecto. Hacemos una llamada a videoconferencia. Y hacemos toda la declaración de impuestos contigo a la computadora mirándome a la cara. Mira, Ana B. Reina me está diciendo, pero yo estoy en San Antonio, Texas. No, pero no hay problema. No importa. Pero dice ella, pero Ana B. ¿Cuándo será que voy a poder reclamar a mis perritos? Bueno, los perritos no tienen reglas. No, no hay manera, ¿no? Eso no hay. Los perritos no son dependientes, ¿no? A Ana B. Afloja un poco, afloja. Esperamos cuando Trump salga, podemos poner esos dependientes. Son dependientes, son dependientes. Claro, claro. Está bien, está bien. Pero puede ser desde cualquier ciudad de los Estados Unidos. Así que ya lo saben, tienen que llamar a Armando Paz. Que yo siempre digo, en tiempos de guerra, cuando digo tiempos de guerra es porque los taxis para nosotros son la guerra. Ahora, está Armando Paz, que nos da paz, nos explica, nos enseña. Nos resuelve la cosa. Gracias, Armando. Regresamos enseguida con el gran meme Solín. No se vayan, no se vayan, no se vayan. ¡Ponla caliente! Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, para cambiar el ambiente. Johnny Cuba, la cerveza que me gusta, y a mi cuerpo se le apunta. Johnny Cuba, te lo digo, coma la fría y estén tranquilos. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, para cambiar el ambiente. Si buscas realizarte procedimientos cosméticos o cirugía reconstructiva, en Liptoca Sterex contamos con cirujanos doblemente certificados, que garanticen resultados excepcionales. Ofrecemos opciones de financiamiento para adaptarnos a tu presupuesto. No pierdas la oportunidad y hazte una Lipo 360 desde 2.500 y reserva tu cirugía hasta por dos años con tan solo 250. Llámanos al 305-264-5962. Solo en Liptock, donde la belleza es un arte. Hola, soy Armando Paz, contador y fundador de AMAX Tax Pro. Somos una empresa de contabilidad con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana en el sur de la Florida. En AMAX Tax Pro somos expertos en la preparación de impuestos personales y corporativos, contabilidad, autoría, creaciones de empresas y consultoría para su negocio. En AMAX Tax Pro siempre estamos listos para ayudarte. Llámanos hoy y pon tus impuestos y finanzas en manos expertas. El pescaíto, el pescaíto, tu restaurante favorito. El pescaíto, el pescaíto, el pescaíto, bueno, barato y bonito. El pescaíto restaurant se convertirá en un lugar especial para disfrutar de buena comida, en familia y con amigos. Por favor, danos la oportunidad de cocinar para ti. Los esperamos. El pescaíto, el pescaíto, tu restaurante favorito. El pescaíto, el pescaíto, bueno, barato y bonito. El pescaíto, 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 el pescaíto. El pescaíto, el pescaíto, el pescaíto, el pescaíto, el pescaíto, el pescaíto, el pescaíto. El pescaíto, 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 el pescaíto. mejores pianistas acompañantes que yo conozco uno es aida diestro y la otra es mme solí porque el hecho de ser pianista acompañante no quiere decir menos que un solista es muy muy difícil de lograr un acompañamiento al nivel y sobre todo al nivel de los grandes de olga guillo de lena burke y toda esa gente que me acompañó ya cuando él hace el cuarteto con ernesto marín con moray masecada con raúl la costa y el por supuesto ya cuando sale deslumbra en 1960 que fue un año de exclusión de cuarteta porque se ven salieron los modernistas salió en voces latinas reabre o sea redebuta en los juganeros con charles y el destino marito que esta gente en definitiva ellos ellos salen y desde que salieron salieron en punta moray me la super cantantaza que me recogió la medida de una manera increíble yo recuerdo nunca olvidaré la primera vez que yo voy a cantar cómo se llama para la red de la red de oro como sea infelicidad yo me quedé muerto es una cosa increíble después bueno miguelito que cantaba con los centuris en santiago de cuba pues ya sustituye a bobby jiménez había venido primero y entonces bueno y alrededor de la costa héctor teller y ese fue el cuarteto que pegó en la popularidad en imagen en todo ya me estaba maduro como compositor ya supo escoger la moda de las baladas para las cosas las tensiones armónicas que él hacía pero además no se paraba y siempre estaba trabajando el programa solas contigo con el enabur que duró como 18 años en la radio cubana la combinación con luis garcía que era otro cantante un piano más así exquisito exquisito con una afinación y un sentido para para interpretar la canción como poco me he visto en mi vida no sea me menos tiene acostumbrado a la excelencia después con nos cayó la pesadilla lo quisieron apagar y no pudieron nunca pudieron apacarlo y meme fue un hombre dócil no quemó sus naves aunque todo el mundo sabía que no estaba de acuerdo con aquello lo pusieron en santa maría como diciendo bueno para que no diga que no le dimos trabajo y hay ahí toda la habana iba a verlo es increíble los pepillos de la época los mataban a volver a los miembros y fue una época que fue maravillosa para los cuartetos vocales miguelito de la us que era el cantante de los modernistas el esposo de luz de torre fue un historiador de los cuartetos y yo le decía san miguel de la us porque vaya bien aquel que luchó porque los cuartetos no se olvidarán pero realmente donde quiera que llegaran los memes arrasaba en el interior la gente se peleaba por ellos y era de los cuartetos más populares del momento cuando los cuartetos eran una figura más porque empezaron siendo acompañantes de solistas después fueron cogiendo personalidad propia y cuando salen todos estos cuartetos de primerísima categoría pues ya llegaron a ser figuras pero lo cierto es que meme es un hombre que además desde que llegó aquí ya teniendo él no era ningún jovencito ya tenía una carrera hecha y empezó de cero la gente lo quería mucho todo cubano conocía quién era meme solí pero así fue ganando adicto pues en españa también tiene un prestigio y sigue teniendo una concurrencia tremenda cada vez que va y volvió de la nada cuando creyeron que lo habían elegido hizo la carrera y hago hoy en día con aquella que hizo allá cuando se respetaban a los artistas cuando había alegría de trabajar más la que hizo aquí no tiene como una de las figuras inconmensurables orgullo de los cubanos y orgullo de los cuarteteros y de los músicos cubanos así que bienvenido meme ya que te queremos mucho bueno bueno muchas gracias esas palabras tony han sido tremendas tremendas he estado aquí emocionado como es lógico porque esas cosas aún aunque aunque uno las haya visto pasar no cuando alguien que sabe como sabes tú no uno se siente pues pues más que más que no halagado sino emocionado yo soy una persona muy fácil de emocionar pero no quiere decir que que me emocione todo el tiempo sino cuando hay una gente que sabe la trayectoria y todas las cosas como la sabes tú que hemos trabajado tanto juntos y que ahora tengo el placer de estar con tus muchachos tan tan hermosos que son tan trabajadores tan tan buenos de verdad me siento me siento estoy un poco extraño siento un poquito el placer el placer y el honor es nuestro es nuestro meme nosotros nosotros te conocimos hace mucho tiempo nos hicieron no nos dieron la oportunidad de conocer la historia tuya desde cuba como hacen con tanta gente que borran porque no sabíamos sabíamos que fara y que venía de un cuarteto que se llamaba meme pero yo no sabía quién era me me solí eso lo aprendimos aquí y cuando conocimos tu música nos enamoramos pero cuando te conocimos a ti al ser humano al meme nos morimos los tres de verdad de corazón de verdad porque ese espectáculo que tuvimos la oportunidad de estar contigo nosotros decíamos cuando salimos como miami se ha perdido esto como se ha perdido esto la música cubana como se ha perdido mi país esta oportunidad de tener un monstruo como tú ofreciendo tanto tanto y tanto de verdad gracias si no fuera con ustedes o con todos los intérpretes que siempre trabajo yo me sentiría muy solo yo necesito estar rodeado de de gente así como ustedes que me dan ganas de bailar que me dan ganas de de reinventar cosas y y así es que yo pienso seguir siempre mientras dios me dé fuerza me dé la la cosa activa que tengo todo el tiempo mientras pueda tocar un piano cantar no me voy a retirar pero además fíjate que estábamos viendo el vídeo perdónenme mucho que yo me lo tomé porque las muchachitas que estamos aquí estábamos muertas con el meme que vimos ahí en ver un mangón me me quedas tenías ahí yo me imagino que como 21 22 no sé más o menos por ahí que lindo los otros días a doblar de la esquina oye una johnny cuba por favor para dónde debo mirar que la cámara la cámara tuya es esa así debo estar así ah que bien me veo ahí salud 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 esa es la cosa a ver dice rené por aquí a ver mi suegra la mamá de grisel fue su fan número uno dice rené este es uno de los mejores programas con la gran eminencia de la música cubana meme solís gracias a todos los comentarios por los like señores dice mis coco esas son las historias que me hacen orgullosa de ser cubana que comentario más lindo mis coco gracias de verdad agradeciendo abuelo gracias abuelo bello abuelo estás pegado tienes tremenda guara de mamita saben que estando en el concierto con meme y de la cantidad de estrellas que pasaron porque de verdad que malena urque es un monstruo de la música también estaba si omar al hogar estaban los muchachos los tenores que espectaculares tu cuarteto que son la familia marisela verena pero hay una parte de tu concierto que a mí me mató yo creo que a todos nos emocionó de muchísimo que fue la segunda parte del segundo acto donde hace un homenaje a eeuu cuba a eeuu no a cuba sí eso yo tenía muchos deseos de hacerlo hace años y no me decidía porque decía bueno yo no quiero que se vea una cosa política y nada de eso no me gusta ya bastante tenía con nosotros tenernos ahí ya tenía bastante con nosotros bueno no pero tú sabes que nosotros somos un pájaro las cuatro entonces yo decía bueno cuál será la ocasión que yo ponga esto que no se vea que yo estoy aprovechándome de nada porque nunca lo he hecho y entonces este año dije bueno no me importa ni la situación política ni lo que está pasando lo voy a hacer este año y hicimos y se arregló lo que tal que le hice empecé a planificarlo allá en nueva york yo solo aquí quiero que la orquesta entre aquí quiero que el cielo solo conmigo de aquí y me fui me metí como una semana en eso trabajándolo bien hasta que luego se logró se logró y se logró de manera porque además el público respondió de una forma nosotros estábamos en la pata nos emocionamos muchísimo llorando te lo juro pero nosotros no solo éramos todo el todo el elenco que estaba allá atrás estábamos emocionados aplaudiendo igual que el público que estaba de pie aplaudiendo el ese momento tan bello yo creo que que inevitablemente es un es algo que toca como como digo la patata toca el corazón ese ese patriotismo que sí que hemos el agradecimiento que tenemos que tenemos que imagínate imagínate si nosotros los cubanos hemos sido capaces de llegar a un país trayendo tanto yo creo que en varias generaciones o en casi todas las generaciones lo que hemos traído más bien es sufrimiento lo que hemos traído hemos arrastrado para acá ha sido el primero desarraigarnos primero votarnos de nuestro país o sea sufrimiento al final venimos con el corazón desbaratado para crear una nueva vida imagínate lo que hemos sido capaces de ese día en el teatro cuando existe ese tema yo decía impresionante que el cubano porque todo el público se levantó a aplaudir y empezaron a gritar y usa y usa y fue impresionante ahora que hubiésemos sido capaces de hacer en el nuestro muchachos si hubiésemos sido un país si hubiéramos tenido la libertad sobre todo la libertad porque a mí nunca me ha arrastrado la cosa de la comida ni del pulóver ni el jean ni nada de eso a mí yo nada más que quería libertad expresarme como me me dé la gana seguro que lo tenemos aquí que podemos ir donde nos dé la gana se van para punta cana se van para cancún yo me voy ahora para españa voy a hablar de los planes que tengo todo aquí todo el programa puede durar el tiempo que quieras pero pero tenemos que ir a la historia porque la historia hay mucha gente que no la sabe bueno por eso estamos ahí en la historia no tú sabes que tú hablando de eso yo estaba pensando yo decía generacionalmente por supuesto a mí me encantaría que muchos muchos músicos jóvenes hermano decía en el ensayo ay yo sentaría todos los reggaetoneros aquí para que vieran a esta orquesta y a me me soltí no sé si me lo iban a agradecer pero bueno sí pero no yo yo diciendo imagínate tú lo que o si lo iban a entender sí quizás tampoco pero me me yo quería ir a alguna parte que no sé si si quizás has hablado de eso o te gusta hablar de eso si no te gusta hablar de eso no lo hablamos yo voy a hablar pero yo quisiera ir yo me quisiera ir yo quisiera irme a tu niñez claro bueno por qué por qué que la música cómo es que entra eso por ahí bueno mi niñez ajá fue muy feliz fue en mayajigua ajá el pueblo donde yo nací en en la provincia de las villas era un pueblecito de campo que a dos kilómetros estaba el balneario de san jose del lago entonces donde iban las parejas de luna de miel desde eeuu directo a mayajigua porque los aviones de la panamérica volaban directo o de miami o de nueva york a mayajigua directo al aeropuerto de mayajigua al aeropuerto de mayajigua eso estamos hablando pero estamos hablando del año 1900 en qué te voy a contar si te cuento llora entonces bueno pero mayajigua tenía tremendo nivel pero tenía claro sí y todavía no me ha puesto ni una plaquita ahí ni nada no no caballero qué cosa de eso y mayajigua no ha dado más nada quién más podría ser de mayajigua eh papá quién más podría ser de aquí está cubano de mayajigua a pedro luís es de mayajigua claro no yo creo que pedro luís es de de yaguajay de cerca de mayajigua ah bueno de mayajigua para los habaneros y la gente desvedado todo lo que sea ahí es áreas verdes entonces ya confundimos no no abuelo te tiré el cabo abuelo te tiré el cabo la cuestión es que y entonces entonces yo vivía muy feliz bueno yo me fui de mayajigua a los cuatro años mi familia a chiquitito entonces no era de mayajigua no pero seguí de mis vacaciones enteras mi delirio era estar en mayajigua con mi primo montar a caballo montar bicicleta esa fue mi vida mi vida de mi niñez hasta los 10 o 12 años porque ya yo estaba en santa clara ya nos mudamos a santa clara mis padres tenían una bodega y tenían un hotelito en los altos donde yo nací tenía un hotelito que era para viajantes que venían de caibarien de mayajigua de yaguajay de todos esos pueblos se hospedaban ahí tenía cuatro tres o cuatro cuartos y el restaurancito entonces yo estaba en el kindergarten entonces con relación a la pregunta que tú me haces de la música a mí no me interesaba en el kindergarten jugar ni nada yo nada más que me interesaba ver el piano las notas blancas las notas negras porque eso baja porque eso sube porque y entonces ya esa cosa porque ella pone ese acorde y porque la maestra pone esto entonces en mi casa en ese hotelito había un refrigerador de luz brillante entonces la parte de afuera del refrigerador era como si fuera un teclado pero no tenía tecla ya era una cosa de lata entonces como yo era yo tenía cuatro años en los viajantes me tiraban monedas para que yo tocar y en la lata que ella y cantar y entonces me tiraban la ahora se le dice fuera las cuoras 25 centavos 25 centavos no yo creo que me daban un centavo o cinco centavos claro en aquella época un centavo un penny un penny un penny en aquella época un pene de un penny un penny un penny un penny con un cuarto con un cuarto con un cuarto te hospedabas en el hotel no con un cuarto imagino que compra del pueblo sí señor sí señor bueno entonces pues yo era muy feliz con aquello yo me creía que era algo importante ya entonces mi madre me lleva a caibarín con mi papá mi mamá era le tenía mucho miedo a las personas que tenían problemas mentales y eso y ella me llevaba con dos años me llevaban las piernas y parece que un hombre que se llevaba a un preso no sé si estaba loco o si se lo llevaban preso dos policías estaba enfrente dice dice mi padre porque si mi madre lo dice yo pienso que lo hizo para para hacer una historia nueva de mí pero como mi papá era tan serio dice que el hombre le dijo el loco le dijo señora cuide ese niño que usted lleva ahí porque eso va a ser algo muy grande digo le digo le digo mami pero eso es verdad o es un invento tuyo dice no 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 mi padre me decía eso fue verdad eso fue verdad pero no le dimos ninguna importancia porque a lo mejor no estaba tan loco bueno no le no le dimos mucha importancia no le dieron ellos y al al pasar de los años que yo empecé a tocar piano ya en santa clara yo empecé a los cinco años a inventar cosas ya inventar cosas en el piano o sea te fuiste a los cuatro años de cuáles fue cuál fue la primera melodía que inventar bueno resulta que cuando yo estoy en en santa clara a mi hermana la de mi hermana kiki le compran un piano que le costó 500 pesos a mi padre dios en aquellos momentos un piano vertical nada del otro vertical y entonces pues lo cuidaban como si fuera entonces como yo quería tocarlo si mi mamá escondía la llave le ponía la llave en un escaparate que había arriba y ella metía la llave por un hueco y ella se encarmaba y ya yo veía donde estaba la llave yo decía ay dios mío como yo pudiera tener la llave esa entonces una noche yo estoy parece que soñando que yo estaba tocando bésame mucho porque bésame mucho estaba de moda en esos momentos en la vitrola y entonces ellos yo sabía la canción y yo decía ese acorde va aquí no sé que la escuchabas a donde la radio o escuchabas en un bar que llegabas en todas partes bésame todo todo el mundo cantaba eso pero que la versión que él ha cantado en aquella época yo me yo recuerdas no te acuerdas pero era era empírico no habías estudiado música todavía no yo no todavía si tenía cinco años entonces por ejemplo yo me levanto y voy y me encaramos yo le digo a mi mamá hoy yo no quiero ir a la escuela porque tengo dolor de estómago entonces dice bueno está bien si no quieres ir quédate ahí pero pero no quieras levantarte ahorita mismo para estar por aquí fastidiando y entonces me me robó la llave del piano estaba mi mamá atrás nada más con una prima mía y yo empiezo entonces dice mi mamá pero quién está tocando a esta hora aquí el piano pero quién está tocando el piano pero pero meme así de primera de primera así así vaya no no pero que pero con la melodía hiciste eso de primera vez que te sentaba lo oía mucho y entonces yo tenía eso en mi mente yo lo oía y entonces yo decía y entonces yo empecé a tocarlo cuando ellas vinieron ellas dos se quedaron frías entonces dice mi mamá pero era tuyo porque había unas galleguitas que vivían enfrente que cada rato venían a tocar piano a mi casa pero a esa hora a las ocho de la mañana entonces ahí hablaron con la profesora rita chapu que fue después mi maestra de que de mi hermana para que me oyera sí entonces rita vino a mi casa con el esposo y entonces dice rita no este niño tiene que empezar a dar clase y se llama así pero yo no tengo dinero para claro para la kiki y para él así que cuando kiki termine su kindergarten no sé qué él podrá empezar dice ya no él empieza aunque no me pague pero él tiene que empezar ya y así yo di siete años de música con ella sin pagar un centavo sin pagar un centavo o de dios la tengan que linda historia que linda historia meme yo tengo una pregunta para wey de vuelta 2024 con tantos años de carrera aún te pones nervioso antes sí 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 muerto de los nervios cuando ahora mismo que fuimos a hacer el concierto aunque todo estaba amarrado muy bien todo muy ensayado ustedes vieron el ensayo ustedes llegaron pasaron número con la orquesta yo ensayé cuatro o cinco veces con ustedes voces difíciles y así hice con todo el mundo ya llevé todo allí pero a la hora que la orquesta está dando el opening la obertura esa yo rezo me huelo un perfume que a mí me gusta que me da yo pienso que me da suerte voy rezando y voy ay Dios mío que no se me abrió un pie que no se me abrió la puerta que no se me rompa que no se me rompa una cuerda de piano y todas esas cosas las voy pensando en ese momento y salgo muy nervioso ya a partir de que ya yo salgo y yo veo una respuesta más o menos del público ya me empiezo a relajar y ya ya cuando estamos ya que en la parte de ustedes llegaron yo estaba oye pero es que son tantas cosas que que conspiran para que uno se ponga así porque realmente la impresión que da yo yo siempre me pongo nervioso no importa no importa donde vaya a cantar yo siempre me pongo nervioso e inclusive cada uno los tres tenemos un una especie de ritual cada uno tú sabes hay unos que van al baño el otro que no sé qué el otro por supuesto siempre siempre es igual no falla eso siempre es igual pero yo digo a mí me pasa lo mismo como manías ay Dios mío que si el audio porque es que es la más mínima cosa cuando te subes al escenario que te pueda distraer no no ya a mí se me ha roto una cuerda tocando pa tocando yo lo sé ay Dios mío ahora que hago entonces tengo que empezar a pensar como hago la inversión de los acordes para no así entonces y más la letra más el letra más el público más la orquesta esta gente igual que es horrible verdad es horrible se siente uno y después la satisfacción que uno siente ya cuando pasa el momento ese pero se pasa de un extremo al otro es increíble pasa de un nerviosismo oye cuántas cosas Anita yo planifiqué para presentarlos a ustedes ¿te acuerdas? que iba a hacer tres 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 de la Habana ¿cómo lo ibas a hacer? ¿cómo lo ibas a hacer? ¿cómo lo ibas a hacer? tres 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 de la Habana tres 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 de la Habana el primero era ajá Tirso Germán y Ana ellos son los tres de la Habana cuando llego de New York Miami me llama esa era la onda esa era la onda ah bueno pues todo eso se me olvidó entonces lo han visto primera vez aquí vaya para que no se estrenó nunca se me olvidó en ese momento de emoción ¿no? y digo yo bueno y les voy a presentar a unos muchachos que no son no sé qué cosa bárbaros que no sé qué que no sé cuántos los tres de la Habana y en ese momento un ratico antes no le había dicho al director que me hiciera una presentación y en el intermedio yo sé porque yo hunde en el intermedio le dije coge esta parte de esto y cuando yo diga los tres de la Habana para que ellos salgan con música métele eso ahí y eso fue así eso fue así que uno planifica y después esto hay que improvisar en otra cosa claro la misma la misma de la lina la noche la cosa te lleva por otro camino a mí me pasa yo le digo Ana vamos a hacer esta canción esta canción esta canción esta canción y cuando llegamos ahí ellas me lo desbaratan siempre Meme cuál es el momento más grande que tuviste con el cuarteto bueno con cuál de ellos o qué no con cuando estaba Fara Héctor y Miguelito bueno nosotros sabíamos que que estábamos pegados pero no no teníamos un tamaño de saber cómo cómo el pueblo nos quería hasta una presentación que hicimos en la ciudad deportiva para ¿qué año fue? ¿qué año fue? el año 66 en la ciudad deportiva para una elección de una estrella del carnaval en ese momento no se decía ya la reina del carnaval era la estrella del carnaval y entonces Consuelito Vidal y Pinelli justamente nos presentan y dice bueno lo que había ahí eran estrellas nada más vaya nosotros estábamos entre empezando a ser pero no éramos no éramos Celeste Mendoza no éramos Elena Burque no éramos todas las que trabajaron las mismas de Aida que habían trabajado también eran todos estrellas y nosotros estábamos los cuatro y decimos ¿en qué forma vamos a salir? porque la gente ya salía por diferentes lugares había una rampa así que te llevaba hasta la pista donde estaba la orquesta entonces vamos a salir los cuatro de mano corriendo por toda la rampa y cuando Consuelito y Pinelli dijeron ante ustedes los memes aquella ciudad deportiva en plena así se paró y estuvieron rato y rato y rato aplaudiendo aplaudiendo de pie y nosotros ni la orquesta empezaba a tocar ni nada hasta que yo le dije no sé si fue Somavilla el director Somavilla creo que fue el director de la orquesta bueno maestro ya no sé qué cosa bueno terminamos nada más que podíamos hacer dos canciones cada figura porque era mucha gente bueno terminamos la segunda canción y aquella ciudad completa se paró y no nos dejaba ir no nos dejaba ir del escenario no nos dejaba ir del escenario y ese fue yo pienso el momento más impresionante de todos los momentos que tuvimos que fueron muchos las temporadas de Varadero trabajamos con Josefín Becker en el García Lorca hicimos un mes de funciones a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche cantábamos en el Flamingo a las 6 y a las 10 cantábamos después en el Riviera a las 11 y a las 1 y media o sea que hacíamos 6 shows a las 11 se cobraba bien entonces estabas bien entonces en aquella época económicamente porque se trabajaba mucho yo me acuerdo nosotros por ejemplo que cantábamos también con Josefín Becker hicimos también una vez un espectáculo que estuvieron un minuto más aplaudiendo que te aplaudieron no bueno te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa la gente iba a ver a Josefín Becker pero lo mismo bola de nieve que nosotros que éramos los artistas teloneros cuando se se dicen por España dicen teloneros los que abren los shows pero yo quiero que tú sepas que a Josefín le costaba trabajo déjame decirte que la primera semana no había animador no había animador presentador no había y cuando nosotros terminábamos le tocaba a ella que era la figura importante era ella y entonces a bola lo aplaudían horrores pero a nosotros no nos importaba nosotros estábamos queríamos trabajar y salíamos detrás y la gente se quedaba se quedaba pidiéndole más a bola y nosotros encantaba la vida hasta que bola terminaba bola hacía como ocho canciones y la gente se quedaba al teatro entero pero cuando nosotros salíamos a ese teatro era impresionante las patadas de la gente en la tertulia en todas aquellas cosas y y Josefín se impresionaba ¿no? se encabronaba no ella no se encabronaba se encabronaba no pero ella fue muy amable con nosotros muy cariñosa y entonces dijeron bueno vamos a separar a los memes de Josefín con Santi Esteban entonces vamos a poner a Enrique Santi Esteban en la segunda semana para que presente todas las cosas y cuando los memes terminen Santi Esteban hace unos cuantos cuentos y ante usted ella nuestra estrella Josefín es verdad es una experiencia muy bonita porque tú dices bueno la gente aunque nos aplauda a quien quiere ver es a Josefín Meme yo quiero enlazar de que estábamos hablando del cuarteto si si Meme tuviera que escoger una una noche para hacer la misma ciudad deportiva un evento grande así grande 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 con cual de los cuartetos se quedaría para hacer ese espectáculo oye me está poniendo dura este este chiquito bueno yo pienso que todos los cuartetos fueron buenos todos sonaban bien pero el que más emociones recibió fue el último cuarteto el último cuarteto con con Héctor Miguelito Fara y yo porque llegamos al pueblo de verdad llegábamos a todos los rincones de Cuba trabajábamos estaban bellos también los cuatro y estábamos guapos estaban bellos los cuatro yo estoy tratando de ver si me vuelven a poner un poco nuestro querido pero no sé por aquí está voy a poner un poquito de los mensajes dale 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 dice Grisel González una noche es una noche de lujos de lujo el canal de las emociones Madrina dice M. Solís es un grande de nuestra música por eso se lo envié porque sé que es Susana Fonte lo va a disfrutar feliz saludos saludos ponen por aquí también Madrina que es noche de lujo que es un meme los likes son free apoyemos así mira es verdad gracias den like caballero a ver voy para atrás que están tanto cuántas historias dice Susana Fonte que viva Mayajigua que viva nunca había visto alguien gritando tan fuerte que viva Mayajigua que viva no sabía ni que existía es Armando Morales Santa Clara y meme vivió frente a casa de mi madrina era la familia Pérez Padrón pues mira que sí que me acuerdo ayer estuvimos con Armando Morales vivió frente ayer con Armando Morales mira frente que casualidad Néstor Pérez saludos a todos buen programa Team Team son la gente de billetes son la gente mía que son judientes si meme porque tú sabes que tenemos tenemos un juego al final del programa que vamos a hacer un raspadito y a lo mejor todos nos podemos ganar a raspar a raspar a raspar yo no sé sin ese y a lo mejor todos nos volvemos millonarios hoy sería muy grato terminar el show y que seas millonario no verdad no 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 me muero me muero conciertos y bueno para nada yo sigo haciendo mis conciertos con mi lotería del otro lado y a lo mejor hago conciertos gratis para la gente ah mira que lindo contrario a mi papá mira mi papá que lindo que lindo no yo también tú también lo haces cobrando yo también cogería el dinero y más nunca me vas a ver a mi cantaño ni la calabacita no que horror meme hablamos de los mejores momentos y el peor fueron varios peores fueron varios peores bueno el peor fue cuando yo estaba trabajando en en Varadero en el año 69 ya y ya desde el año 67 ellos empezaron a a darnos vuelta los señores de allá para para ver por qué motivo los artistas más populares en aquel momento no estaban integrados a la revolución entonces no hacían guardias no hacían no pertenecían al comité porque bueno a mí no me dio la gana de hacerlo y no quise hacerlo nunca y los otros tres tampoco lo hicieron en aquel momento entonces ellos empezaron a a visitarnos en los lugares donde estábamos bueno nosotros quisiéramos hablar con ustedes ya nos habían quitado varios viajes eso es la importancia de la cultura que la gente quiere pasarle por arriba y la cultura cuánto influye en la política de los países porque esa es la manera de manipular a las grandes masas estamos moviendo ahora exacto estamos moviendo con todo y no se puede no se puede pasar por arriba y hay que decir los nombres porque hay muchos amigos compañeros míos que han hablado me han hecho cosas pero tienen como un miedo de decir los nombres de la gente no tengo miedo de decir los nombres de nadie si yo sé que fulano me hizo esto digo el nombre claro porque si no que pasa que no se sabe nunca nada un señor que se ocupó no señor no un gran HP ok entonces estaba yo tómate un poquitico tómate un poquitico pero no tenemos si yo sé yo sé no hay que relajarse mira para relajarse María Fonseca dice por aquí que lindo programa el de hoy con el grande Meme Solís saludos de Tampa y Ángelo Calzadilla pone por aquí por los 1968 en la avenida de Acosta por allá por el Sevillano una parte de la víbora había una carpa enorme donde actúan artistas y cuando iban los memes ese lugar se abarrotaba de gente oye que lindo fue eso mira que bonito eso en la carpa de avenida Acosta avenida Acosta avenida Acosta esa carpa era de Enrique Arredondo y su esposa Fabiola del Mar y Enriquito que era jovencito entonces nosotros yo crecí queriendo mucho a Arredondo en Santa Clara a mí me encantaban las compañías de teatro mi madre nos daba un dinerito para la merienda de lo que sea y para ir una vez a la semana al cine al cine Silva que era el cine donde ponían las películas que me gustaban a mí todas americanas todas Elizabeth Taylor Jim Kelly Rojo todo bien duro todo bien americano y entonces lo único que no me gustaba era dejar de ver a la compañía de Arredondo porque yo adoraba esa compañía y yo sacrificaba ir al cine algunas veces para guardar dinerito para ir todos los días a la compañía de Arredondo que valía 40 centavos lunetas adelante 40 centavos y yo ahorraba hasta tener y los domingos matines y por la noche otra vez entonces yo me fui colando ahí y Arredondo y Fabiola me conocieron decía pero este chiquito que viene todos los días y se mete en los ensayos pero de donde tú eres no sé yo aquí de Santa Clara pero que tú eres bueno a mí me gusta tocar el piano y eso pero aquí trabajo en el conservatorio de música pero mira que gracioso no sé y un día la mujer de Arredondo me cargó y todo y oh pero que lindo el muchachito bueno que gracioso a los muchos años trabajamos juntos y cuando me llevan a la carpa a trabajar nos contratan por una semana y tuvieron que prorrogarlo a cuatro semanas porque lo que se formaba era de policía y todo entonces él me él hacía la la anécdota antes de presentarme a Arredondo hacía esa anécdota esto mi esposa lo cargaba yo no lo cargaba era mi esposa quien lo cargaba y entonces y quién me iba a decir ahora que aquel muchachito que se metía todo el tiempo ahí viendo los ensayos que a veces lo botaban y a veces no sé qué cosa iba a ser esta estrella que vamos a presentar ahora para ustedes Memes Olí y su cuarteto oye y antes que sigas con lo de Anita esa yo a ver según he escuchado yo historia de muchísimos artistas casi siempre hay alguien que te da la mano para tu primera vez pasó contigo quiero decirte o sea generalmente siempre hay alguien con un artista que te dice este muchacho tiene talento oye ven para que tengas una oportunidad para que te conozcan claro quién fue y cómo fue bueno yo estaba estudiando el piano puedes tocar el piano porque eso es parte de tu cuerpo es meme pierna cabeza extremidades de piano bueno pues entonces yo en Santa Clara ya me conocían un poquito la gente de que se reunían en el parque no esto no me decían memes José Manuel no sé qué cosa tú también eres el mismo nombre José es el comienzo de Manuel sí José exacto José Manuel yo soy José Manuel no me decían José Manuel me decían Manolito mil cosas me decían en el parque ahí de Santa Clara y en el instituto y todas esas cosas y entonces pero qué bien toca no sé qué cosa oye pero qué chiquito este como toca bueno sí estoy estudiando piano y eso y llega Olga Guillo de a inaugurar el teatro grande ese que se llamaba antes Teatro Cloris ahora se llama el Santa Clara Libre ya pero el que de libre no tiene nada que de libre no tiene nada para nada y yo todavía se me va porque como yo trabajé tanto en el Hilton de La Habana y a mí los primeros años de la revolución yo decía ah sí yo empecé en el Hilton con Fernando Albuerne y entonces la gente decía no no el Hilton no el Habana Libre y digo ah bueno sí pero cuando yo empecé era el Hilton entonces todos esos problemas me los buscaba yo también porque yo también era un poco un poco insistente y entonces llega Olga Guillo a inaugurar el teatro con Fernando Albuerne Fernando Albuerne fue un cantante que falleció aquí en Miami ya pudo saber que trabajaba mucho con Olga Guillo y Benny More era la pareja ideal era Olga Guillo y Fernando Albuerne y Benny More hacían el espectáculo Cuba Canta y Baila en el Teatro América que eso era diario ¿se acuerda? Tony ¿eh? bueno entonces no llega el pianista que era Bobby Collazo compositor bueno Bobby Collazo estaba en Oriente llega a la Guillo el viernes y el sábado y domingo iban a trabajar cuando llegara Bobby pero al no llegar Bobby dice el administrador Olga ¿por qué no aprovechas que estás tú y metes una actuación te ganas un dinero más y después trabaja sábado y domingo cuando llegue al Buerne y y los demás y dice ella sí pero el problema es que el pianista no está dice sí pero aquí hay un chiquito que es del conservatorio dice que la Guillo cuando le dijeron eso de conservatorio dice oh van a meter a mí un paquetón de esto y quito a lo mejor lo que tú digas clásico y yo no puedo estar en esto entonces ella lo hace así el cuento así y entonces cuando me dicen a mí no para que vayas a acompañar a Olga Guillo que vayas yo dije yo no me atrevo por nada de la vida me atrevo yo a pararme frente a esa mujer ni por nada de la vida yo era fanático de ella de verla en la televisión me sabía todo todo lo que ella cantaba todo te acuerdas de algo te acuerdas de algo bueno entonces llego al teatro y me quedo así sentado ahí aquel teatro tan grande de dos mil lunetas y entonces llega aquella mujer impresionante en aquel momento que era una mulata muy linda con un perfume que jamás tuvimos la dicha aquí de conocerla con un perfume que nunca poder olvidar de ella muy elegante con un cartapazo de parte del piano así y entonces dice ella ¿dónde está el maestro? y entonces dice ¿qué es? dice ¿este es el maestro? Dios mío lo que me espera ¿qué habré hecho yo en este mundo para que me paren estas cosas delante de mí delante 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 pero ¿qué habré hecho yo? bueno bueno vamos a ver ¿usted lee el maestro? digo yo bueno sí yo estoy en el conservatorio ya yo estoy en el he estudiado ya llevo seis años estudiando bueno vamos a ver estamos empezando bien entonces me pone todas las veinte partes de piano arriba y me dice vamos a empezar con la gloria eres tú y solamente usted me da un acorde en fa parece que ella ya tenía aprendido ella no sabía lo que era fa ni lo que era mi ni fa ni re me da un fa y ya y empezaba ella eres mi bien lo que me tiene extasiado ¿por qué negar que estoy de ti enamorado si alma mía la gloria eres tú y eso fue una cosa hermosa porque ella iba ensayando conmigo y se iba me ponía las manos aquí atrás me tocaba la cabeza y entonces yo decía pero ¿cómo? Dios mío pero ¿cómo puedo ser? ¿cómo este niño puede tocar así? y entonces imagínate yo estaba yo ni me movía era como si me hubiera tragado el palo del almidón ya claro así todo el tiempo así y yo ni miraba para atrás ni miraba para ella ni nada yo veía que ella se ponía cada vez más contenta y así pasamos las 20 canciones y entonces me dijo ¿usted tiene traje? yo no yo ahí había había desamparo mi traje mi vida me he puesto un saco mi traje mi llevo entonces dice ella réntenle ahora mismo un un cocido un smoking a él para por la noche bueno viene la noche y empezamos a trabajar y todo el público ya tú sabes la gente dando gritos y todo y entonces ella dice yo quiero esta noche el aplauso más grande de la noche que se lo den a este niño que es de Santa Clara y que va a ser un genio no sé y entonces saqué el teatro entero aplaudiendo y yo así mira en el piano ¿cuántos años tenías ahí? yo tenía ahí casi 15 imagínate wow niño era un niño espérate yo estaba en el piano el piano estaba medio de espalda entonces yo estaba así dice ella cuando dice ella maestro parece que esos aplausos son para usted y entonces dice así fui hasta adelante ella me dio la mano la gente siguió aplaudiendo y corriendo fui y me metía en el piano ya y a partir de ahí llega todo el elenco de Cuba canta y baila el otro día y Fernando Albuerne que era el empresario cuando llega Bobby Collazo le dice a Olga Olga ya dice Olga yo voy a cantar con el bebé y entonces dice mira Olga yo sé que él canta muy bien él toca muy bien pero es que no le podemos hacer eso a Bobby que ya lo tenemos contratado y no queremos tener problemas bueno mira Fernando canta tú con él pero yo voy a cantar con el niño voy a cantar yo y entonces ahí se quedó el bebé que me siguió diciendo de ella hasta que cumplí una vez 50 años y dice ella bebé ya tú tienes 50 y se go no que maravilla que neto está más bella oye tengo tengo mensajes familia esperemos tener la visita de Meme Solís en nuestro restaurante la invitación está hecha mira el pescado a comer pescadito como me gusta el pescado tenemos que ir cuando sea Avelino pone el gran Meme Solís es un grande de la música Susana Fonte pone larga vida al rey tres palacios el sexólogo de Miami dice el gran Meme mi padre y mi madre lo admiraban mucho y siempre lo echaron de menos por su ausencia en la televisión a ver por aquí dice Jabá Capirra y me encanta saludos de Galicia wow el gran Meme Solís Javá comparte comparte para que la gente sepa que este espacio está hoy tenemos un privilegio tremendo el privilegio el privilegio es mío siempre el privilegio de ir a comer una pasta después en la casa verdad lo que ustedes digan un sambón yo soy de ustedes yo soy de ustedes siempre que rico si en fuera Miami hoy terminamos la casa comiendo buenas noches a todos y gran invitado de honor de honor feliz noche Luis Luis a ver para que arriba pone desde Los Ángeles California Luis Fontoba saludos de Los Ángeles California que emoción tus anécdotas bueno gracias muchísimos comentarios por aquí Eddie Ernesto Anita la caballota ya tenemos la mesa en la mesa un saludo para los pepillos vamos a estar vamos a estar en la mesa vamos a estar en la mesa en la mesa de restaurante 17 de febrero estaremos en la mesa del Doral 17 de febrero sábado oye mamí lo que dije el día 3 yo sé que es lo tuyo con el 3 no confíen en mí no soy confiado pues ahí vamos a estar en la mesa del Doral los esperamos la primera vez que tocamos fue esta el soldado la primera vez que tocamos así que esperemos que esta sea general el soldado no sé si a mí me van a llevar a ese lugar esperemos que esté bien igual meme tú sabes que ahorita me quedé con la pregunta y no con la peor parte pero hay una parte que yo conozco de la peor parte que fue cuando te mandaron a la escuela al campo al campo bueno eso es ahora te voy a contar eso resulta que cuando que empecé a decir yo estaba en varadero entonces como ya les conté ellos venían dándonos vueltas que año era eso 69 69 fue ya el último año que trabajé pero en el 67 ellos empezaron a ver el éxito de nosotros y decían como es posible lo quieren llevar a Francia esto el de Olimpia yo quiero a los memes porque nos vio trabajando en el Parisien yo quiero ese cuarteto fue todo el mundo menos nosotros el como se llama Feli el de México bueno el del restaurante lindo aquel de México donde iba Bola de Nieve y donde iba Elena él nos vio trabajar en La Habana yo quiero este cuarteto en mi restaurante y así muchos lugares y siempre al final decían no los memes no pueden ir porque los memes no están integrados no pueden ir a ningún viaje hasta que no se integren hasta que no tengan hagan guardia con el fusil y con todas las cosas los memes no van a ningún viaje entonces pues uno de los que fue a hablar conmigo fue Papito Cerquera él el director de la ICRT ¿no? sí el destructor de la televisión el destructor entonces esto solo pocas personas nos hemos atrevido así a decir fue él quien más hizo hincapié en lo de nosotros no o ya acaban de declararse totalmente a revolucionarios aunque no lo sintiéramos no importaba no importaba que no lo sintiéramos es que éramos los ídolos de la juventud y los ídolos de la juventud teníamos que estar integrados simplemente y es cierto esto pasa en todas las épocas sigue pasando caballero a nosotros también nos pasó algo parecido entonces el momento más malo como tú me dices cuando ya era demasiado la presión ya nos había quitado nos quitaron primero de la televisión fue el primer cierre el segundo fue la radio no no fue la radio el segundo fue los lugares masivos los teatros donde hubiera mucha gente de ahí nos fueron eliminando silenciándote si hay esto en el Carlos Marx o en el otro o en el Amadeo Roldán o en el otro ellos no así después la radio el programa de radio que tú hablaste las olas contigo la radio en general nosotros nos ponían en nocturno en todos los programas en el hit parade de no sé qué bueno ahí eliminados también ya que quedaban los cabarets me imagino que si espero un poco más del Capri y del Riviera y de todos los lugares y vamos a parar al Nacional de Prado y al Palermo ya no porque ellos fueron para abajo y entonces fue donde yo dije se acabó y yo fui a renunciar sin tener nada sin tener una visa sin tener un pasaje sin nada yo dije yo no puedo más porque me voy a enfermar entonces yo prefiero sentirme libre y que me dejen ir cuando ellos me quieran dejar ir ahora me quiero ir de todas maneras entonces eso fue el momento más malo cuando tuve que ir a decirle a al director del Intur que ahora no me acuerdo el nombre del instituto del Intur del Intur del Intur de todo lo que era cabarets era muy admirador mío y me ayudó en ese aspecto me ayudó porque yo le dije quisiera que tú me hicieras ah ellos me él me debía cuatro gomas y un acumulador para mi carro Dios entonces cuando cuando yo voy a verlo y él me recibe me dice oye meme que mal he quedado contigo te prometo que ya hoy te doy las cuatro gomas y el acumulador y yo le dije no 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 es que ahora ya no vengo para las cuatro gomas ahora vengo para que me ayude porque me voy del país me quiero ir del país pero como que ha pasado bueno no eso ya tú sabes lo que ha pasado y lo siento muchísimo y por mucha gente por gente como tú que son admiradores y me quieren y todas esas cosas pero yo no puedo aguantar más esto y yo me quiero ir y quiero que tú me ayudes y que tú seas quien dé la noticia a los altos niveles para yo no tener que pasar por eso entonces él me hizo eso pero a partir de ahí y sigue la cosa así porque siguen apretando a la gente y por una por cuatro gomas de carro por un acumulador es que las dictaduras funcionan así el comunismo funciona así o sea la miseria es repartida la miseria y yo te doy y entonces tú me debes me debes que triste pero que terrible que terrible que terrible que un país cabelo se dé el lujo de perder a su gente de votar a su gente a su estrella a una estrella porque le da la gana a unos cuantos y que no nos hubiéramos querido ir de ahí claro que no mi generación meme como si fuese inmortal sin usted sin Celia Cruz sin Arturo Sandoval si no 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 conocimos sin Olga Guillo sin Olga Guillo y sin tantos más sin tantos más o sea no sabíamos yo vine a conocer a muchos de los artistas cubanos aquí cuando me quedé bueno porque en Cuba no había y es triste que mi generación se haya perdido y si es la más reciente menos que menos menos imagínate al nivel que hemos llegado que he visto yo he visto con mis ojos muchachos jóvenes comparándose con Benny Morey y con Celia Cruz ahora si es verdad que lo que tú ves en la red o sea es que es que ya yo yo estoy en un nivel ya que yo no sé para que coja el nivel para que coja el nivel tenemos que ir a un corte comercial y regresamos enseguida y vamos a hacer claro porque hay otra historia hay otra historia que yo quiero compartir con ustedes de Meme Sol una gran historia que a nosotros nos emociona venga no se vayan Johnny Cuba es el sabor auténtico sabor de mi gente para cambiar el ambiente Johnny Cuba la cerveza que me gusta y a mi cuerpo se le ajusta Johnny Cuba te lo digo toma la fría y estén tranquilos Johnny Cuba es el sabor auténtico sabor de mi gente para cambiar el ambiente Oh yeah You came from Miami Yeah Construyendo la tradición Celebrando todos los parties Johnny Cuba es el sabor Si buscas realizarte procedimientos cosméticos o cirugía reconstructiva en Liptoca Sterex contamos con cirujanos doblemente certificados que garanticen resultados excepcionales ofrecemos opciones de financiamiento para adaptarnos a tu presupuesto no pierdas la oportunidad y hazte una Lipo 360 desde 2.500 y reserva tu cirugía hasta por dos años con tan solo 250 llámanos al 305-264-5962 solo en Liptock donde la belleza es un arte AMAX TAX para la comunidad AMAX TAX para la contabilidad Fácil, rápido y seguro AMAX TAX te saca del apuro Hola soy Armando Paz contador y fundador de AMAX TAX PRO somos una empresa de contabilidad con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana en el sur de la Florida en AMAX TAX PRO somos expertos en la preparación de impuestos personales y corporativos contabilidad autoría creaciones de empresas y consultoría para su negocio en AMAX TAX PRO siempre estamos listos para ayudarte llámanos hoy y pon tus impuestos y finanzas en manos expertas el pescaíto el pescaíto el pescaíto tu restaurante favorito el pescaíto el pescaíto bueno, barato y bonito el pescaíto el pescaíto el pescaíto el pescaíto se convertirá en un lugar especial para disfrutar de buena comida en familia y con amigos por favor danos la oportunidad de cocinar para ti los esperamos el pescaíto el pescaíto tu restaurante favorito el pescaíto el pescaíto bueno, barato y bonito aquí estamos ya de vuelta con el gran meme Solís y tengo que leer algunos mensajitos que hay por aquí dice por aquí por aquí dice María Fonseca buenas noches mi esposo dice que él estaba en LUMAP en Nuevita Camagüey por la misma razón por no quererse integrar en nada saludos de Tampa, Florida bendiciones tantas historias así Mimi Saez pone todo Latinoamérica está corrupta y atrasada por sus pueblos cobardes bueno, eso es algo y también pone tremenda música gracias Miss Coco pone de acuerdo contigo Tirso y tú conoces mucho más del verdadero talento musical cubano gracias a tu familia pero muchos aún no conocen ni a la mitad de los grandes talentos cubanos de verdad Tirso, te falta la Lupe imagínate tú también la Lupe a ver, mira increíblemente a la Lupe la conocía porque mi madre cantaba una canción o sea, cantaba teatro yo cantaba teatro en el Delirio Banero y un día estaba un periodista puertorriqueño Noel Cruz Noel Cruz y me grabó en cassette y se lo llevó a Tite Curé Alonso a Tite Curé y le dijo a Tite no, le dijo a Tite y le dijo oye, hay una muchacha cubana hay una muchacha que canta esto y él le dijo yo no quiero saber ya de nadie y él le dijo no, no, no a Tite le dijo oye, nada que con la Lupe no cantaba eso nadie no quiero escuchar nada de eso ni nada y él le dijo pero, escúchalo aunque sea y él dijo bueno, está bien póngala ahí y cuando se la puso yo estoy igual que Oca y yo en mí y entonces tú sabes lo que hizo Tite le compuso diez temas diez temas sí, lo conocí lo conocimos pero nos los mandaron a Cuba y cuando nosotros nos fuimos de Cuba lo dejamos allá y se perdieron qué bonito qué cosa más hay tantos y tantos pero hay una anécdota del maestro que a nosotros nos dejó friqueados en medio de todos los ensayos y estaba Tirso y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en Tropicana en Cuba ¿qué no hice en Tropicana? yo empecé muy jovencita pero gracias a hasta me enamoró Guanaria Muedo que hace poquito estuvo en la casa gracias a Tony que fue quien me lo presentó y yo hice la audición con Gemma en aquel momento y fui solista de Tropicana y hasta presenté presentaba show y todo y fue una escuela una verdadera escuela es un lugar de verdad que uno aprende muchísimo yo tuve yo tuve la oportunidad de estar en el coro Ana estaba solista que una vez inclusive la vi hacer un show sola porque no había más solistas porque había llovido mucho entonces yo había llegado temprano y no fue nadie y tuve que hacer el show fuera de tesitura en canciones que me quedaron con los arreglos que ya estaban con los arreglos de todo el mundo ya había que sacar el show adelante horrible y yo me acuerdo que estaba yo me acuerdo bueno yo por ejemplo yo tenía un solo par de botas porque no había pie para mí eran blancas para todo aunque si tuviera traje dorado el 12 entonces nada tenía que era la vez y el y el monkey que me pusieron me quedaba corto entonces tenía que salir a bailar a la pista y bailaba así porque no podía imagínate meme que yo hacía así en el cuadro brasil que generalmente la que la hacía tenía un cuerpazo tremendo no me acuerdo de la cantante bueno estaba jovencita pero no me he desnudado no estaba desnuda mis trajes eran todos cubiertos y ese me lo tenía que poner con un bikini y una cosa tiene flores aquí y yo tenía mucha pena y aparte yo sabía las canciones pero desde el camerino o sea que tú escuchas y pon es como un karaoke que tú sabes las canciones pero cuando te lo quitan ya no sabes y me dicen no tienes que hacer los dos y en la pata me vestían y no sé cuánto y aquí para que no se me viera nada y cuando yo llego adelante así la orquesta y digo yo me quedaba grave Brasil pero no era contrar toda esa grave toda la canción es que uno en esta carrera inventa cosas que nos pasa a todos nos pasan cosas así eso es muy interesante esta carrera es una carrera muy dura pero es una carrera que cuando tienes logros que tú dices que bonito pero hablando de Tropicana que estábamos haciendo esa anécdota empezamos a hacer el opening de Tropicana Germán y yo en el medio del ensayo Tropicana en La Habana que todo el mundo la ha escuchado Tropicana de todos estamos hablando con Memes sobre las estrellas gigantes y alegres te saludan y ese meme esa canción es mía y ahí nos morimos ahí empezamos a llorar empezamos a llorar no puede ser este Bob empezó a llorar no puede ser tú sabes cuántas veces nosotros escuchamos esa canción diario el Tropicana es diario cuántas veces escuchamos esa canción cuántas veces esa canción se ha cantado más o menos sí dale entre todos Tropicana en La Habana Tropicana en el mundo es un himno de amor a la vida es canción y poesía Tropicana refleja en sus palmas añejas el fulgor de la luna que quiere venir a bailar Tropicana de todos Tropicana del mundo las estrellas distantes y alegres te saludan de lejos Tropicana de todos Tropicana de Cuba las estrellas distantes y alegres te saludan de lejos Tropicana Tropicana te entrego mi canción wow que lindo que lindo aplaudan caballero en ese momento impresionante estaban es que fue todo muy natural muy natural estaban haciendo la anécdota yo estaba ahí como un niño mirando porque tú fuiste de niño Tropicana yo iba de niño Tropicana y entonces por supuesto se queda pegado pero mi mamá estaban hablando de esto mismo los trajes las cosas y de Tropicana y haciendo el show y yo mirando aquello y Neme de pronto primero porque no fue que te dijo esa es mía no el primero cogió y agarró el piano y empezó a tocarla y empezamos a hacer esto mismo a cantarla y cuando terminamos de cantarla dijo esa canción es mía nos morimos porque porque el tema es lo que representa esa canción representa Cuba representa el cabaret la grandiosidad de Tropicana y que sea tuya y que y además la gente no sepa que sea tuya cuánto has cobrado cuánto has cobrado por esa canción 160 pesos nada más caballero cuánto dinero que nosotros tuviésemos dinero cuánto dinero ha ganado Tropicana en tantos años que lleva más de 50 años Tropicana yo creo que increíble más mucho más en los shows en Europa en todas partes el que ha ganado en el mismo Cuba de 39 de Tropicana de 39 no de 39 pero bueno desde que Meme desde que Meme desde que están usando la canción de 39 emblemático de Tropicana es una cosa y yo me he encontrado muchísima gente después que son de otras generaciones que me han dicho pero cómo eso va a ser de usted y yo si es mío yo lo hice para un show me lo pidieron e hice ese tema y es el tema que se ha quedado ¿quién te pidió eso Meme que hicieras ese tema? fue Condal Joaquín Condal me pidió hazme un tema para Tropicana y entonces me salió ese tema eso fue en el 39 no no papá suena una tecla por la cabeza papá afloja que lindo que lindo dice Armando Morales este programa de hoy es para la historia literal Meme ¿cuál es la canción que más te gusta a ti de todas de todas de todas la que más te toca la cuchara de la chico háblale bonita la bomba la bomba la patata de la tuya no yo creo que ninguna ¿ninguna? bueno hay algunas que que me gustan más y hay otras que primero me gustan y después me dejan de gustar ajá y entonces no sé si es porque ya la has hecho tanto que pero pienso que mi canción más emblemática es Otro Amanecer Otro Amanecer porque Otro Amanecer fue la canción que nos llevó a los memes y a mí aunque yo la estrené sin los memes la estrené en un programa de Esther Borja en el álbum de Cuba yo solo con una con la orquesta de la televisión y esa canción desde que desde que salió empezaron en toda la revista bohemia en todo en el periódico esta es la canción del año y después la monté con los memes y claro ya empezó a sonar en todas partes y esa fue la que nos dio la popularidad y es la canción yo pienso mía que más le llega a la gente aunque no la conozcan yo he estado en lugares en España por ejemplo y no conocen otro amanecer en muchos lugares en otros han habido algunos cubanos que me han dicho el torrente por allá pero este pueblo como va a ser un cubano la gente también me identifica mejor las canciones cuando oye los acordes yo le digo que a lo mejor por los nombres y entonces pero cuando toco ¿cuánto otro amanecer? la gente tiene algo la canción es una canción muy pequeña magia que dice así puede tener magia yo creo que dice así que dice Anitta tampoco te va Anitta tienes que salir conmigo vieja es verdad tenemos que salir hay un pedazo sí ahí está ahí está es que aquí estamos apretaditos porque hay un espacio para música la cámara pero no hay cámara siento cuando tú te me acercas que comienza la vida con otro amanecer quiero quiero que tu imagen me siga dame la razón de vivir siento siento que si de mí te alejas se me acaba la vida no tengo amanecer ¡ay Dios mío! no tengo no tengo amanecer ¡ay Dios mío! ¡qué lindo, qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo, qué lindo! ¡qué lindo, qué lindo! ¡qué lindo, qué lindo! ¡qué lindo, qué lindo! Meme, una cuando quieres estrenar una canción nueva que esto lo pasa mucho a los compositores y tú quieres y siempre hay aquí en el público Torrente la otra si yo no quiero ya estoy cansado bueno no he cansado pero pasa pasa mucho pasa todo el tiempo todo el tiempo porque uno quiere muchas veces la gente me dice es que a veces cantas muchas cosas que cantas todos los años pero es por el público claro no es por mí a mí me pasó una vez cuando estrené Torrente me no tú sabes que es lo que pasa que al público le gusta cantar y sentirse que se la sabe y cuando no se la sabe es complicado claro la gente le gusta cantar todo el mundo tiene un artista adentro todo el mundo quiere sentirse parte de eso a la gente le gusta que cosa es esa más curiosa de que a veces un público bueno cuando al público le gusta lo que uno hace repite 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 te sigue pero cuando va a un espectáculo vivo quiere escuchar las mismas canciones quiere sí y yo lo he comprobado en algún que otro concierto no la he cantado porque el tema ha sido otro hemos hecho una cosa que no esté tan basada en mí todo el tiempo que no sea yo todo el tiempo y hemos hecho cosas como una vez que hicimos ocho voces para cuatro pianos yo no puse otro amanecer yo dije yo me voy del otro amanecer con este pretexto bueno pues gente brava al final allá atrás cuando fueron a verme al camerino al parqueo si ya no se puede ir al camerino ahora es en el parqueo cuál de las locuras más grandes te ha hecho un fan que te puedas acordar así cuál es una cosa así que tú has dicho pero está loca bueno no sé si lo puedo decir aquí claro fue en cuidado en Ciego de Ávila en Ciego de Ávila así salíamos del hotel que ya en ese tiempo la policía nos escortaba para cosas de teatro cosas de carnavales ya que modesto es cuando eran carnavales cuando eran cosas que teníamos que ir del hotel para el medio de la tarima íbamos a escortar porque la gente se nos tiraba arriba en aquellos momentos y una vez me abrieron la puerta añuela si y a Farah le también la toquetearon la toquetearon a pesar de que estábamos con policías y con todos y a los otros también a Miguel Ángel y a Héctor es una de las cosas que pasamos los artistas también y bueno son muestras de cariño muy cariñosos que son esos muy cariñosos hay cariños que matan a cualquiera yo no quiero que me quiera así yo quiero hacerte una pregunta yo siempre siempre he pensado que lo más difícil de un artista o un deportista cuando son reconocidos es controlar el ego porque además de tener un trabajo que nos pagan nos aplauden y es un poco difícil controlar ese ego yo conozco a varios artistas y puedo decir con toda la sinceridad del mundo de que tú eres el uno de los más o el más humilde que yo conozco y siendo probablemente uno de los más grandes que conozco ¿a quién conoces para meme este sentimiento que tengo yo hacia ti un artista así que conociste y dijiste esta persona no puede ser es increíble que sea tan humilde con lo grande que es Elena Burken Elena Burken y yo no no resisto el ego no puedo con eso eso es una cosa que yo digo si supieran que eso se va si supieran que eso se va en unos meses ese ego ¿para qué? y además ego sin tener una una trayectoria todavía inclusive una trayectoria y no me gusta de todas maneras se puede ir en unas horas inclusive no 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 en unas horas se te va cualquier cosa entonces ¿por qué el ego? ¿soy quién? no para mí yo he visto artistas escondiéndose para que el público no lo mortifique no yo voy al mercado y a mí me encanta que la gente me salude en el mercado y que se hagan fotos conmigo y hablar con la gente claro yo no resisto eso para mí eso es una cosa tan fea tan fea ¿por qué Nueva York y no Miami? mira esa pregunta me la hacen muchísimo claro yo primero viví en España que no quiero que se me olviden unos proyectos que tengo que quiero decirlo claro no dices todo tranquilo fíjate que vamos a interrumpir el raspadito hoy hoy no hay raspadito no hay raspadito porque no bueno porque ya somos millonarios teniéndote a ti así que ay qué cosa más bella Dios mío qué lindos son y qué cariñosos son ustedes yo los conocí cuando vinieron a The Place porque ya me avisaron a Nueva York aquí están unos muchachos que son los tres de La Habana que cuando vengas te va a impresionar y efectivamente me impresioné mucho y me retraté con ellos y pasé una noche maravillosa los tuve una vez en un concierto pero que no fue lo que fue ahora ahora sí vinieron duro duro aquella vez estuvo bien estuvo bonito hicieron cosas a ocho voces con las muchachas pero ahora fue más los tres de La Habana lo que yo quería y los tres de La Habana ligados a mí como fue ese nuevo resplandor tremendo un nuevo resplandor y como fue el otro que me encanta ¿cómo soy yo? tú bailaste yo bailé un poquito y después Feli siempre me dice bueno trata de suave mantén la cordura podríamos hacer el primer acorde de un nuevo resplandor si ustedes si ustedes se acuerdan yo lo hago bueno vamos a ver si nos acordamos vamos a ver un nuevo resplandor daré a mi vida lo juro por mi fe ahora perdida no daré el corazón a quien no pueda darle la bendición a mi vida darle la bendición a mi vida que bárbaro que lindo un aplauso grande que lindo que lindo lo que bien se aprende no se olvide pero mira Nueva York como tú crees que se puede tener ego con gente como son ustedes también porque ustedes son de otra generación pero cuando yo trabajo con ustedes me siento como si ustedes fueran de mi generación y yo de la de ustedes lo que pasa es que nosotros somos una estrella muy grande es que luego nos quedamos en Nueva York porque Nueva York porque viviste en España porque estás en Nueva York cuando Miami es el lugar que te ama así mismo es y yo siempre lo digo donde quiera que voy yo puedo tener público aquí más o menos digo en Nueva York en España la gente me quiere bastante y en México también que he ido varias veces y la gente también yo no sé yo pensaba que no me conocía nadie en México y parecía que me conocían y entonces pero con la plaza de Miami es la plaza más importante mía no hay comparación con las otras cosas que yo hago son cosas más pequeñas yo hago cosas conciertos en Madrid en una sala de 300 personas de 400 voy a al interior y hago cosas también que fue donde me ocurrió eso del torrente pero cuando vengo de España estoy en Miami tres años trabajando mucho 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 y fue una explosión mi reencuentro con mi público de aquí en el teatro ese mismo que ustedes trabajaron conmigo fue una cosa increíble fue otra emoción diferente a la del palacio de los deportes la ciudad deportiva esto fue yo te pudiera decir que más fuerte todavía porque eso fue un teatro un teatro entero esperándome desde hacía años desde hacía años que mi público me estaba esperando y no me dejaban salir y todo eso aquí en el exilio se decía no, no lo dejan salir la revolución lo tiene trancado no lo dejan salir y y así cuando hacen una gestión mi familia con el presidente de España Felipe González es que él habla con Fidel no me gusta decir el nombre pero bueno con el señor de allá de la piedra de más allá chanca piedra eso es una cosa que se toma para los riñones entonces hablan y le dicen una lista de 20 expresos políticos y en esa en el 19 que no era preso político nada más era yo entonces él le dice yo quiero a Memes Solís que Memes Solís es ciudadano español ya se acogió en el mismo consulado el de España me dieron la oportunidad de acogerme a la ciudadanía de mi padre entonces fíjate como esa gente me ayudaron la gente de la embajada de España en La Habana o sea que todo el mundo se puso para ayudarme la gente de Iberia todo el mundo y así salgo para España en España desde que llegué empecé a trabajar en un piano bar de muy lindo que se llamaba el Jetstar entonces era de un español y un cubano el cubano el español no sabía quién era yo pero el cubano le dijo no este tipo tiene tiene público aquí en España de la la colonia cubana que hay que tenía poder adquisitivo estaban bien de posición este es el tipo que tenemos que poner aquí en este en una sala de fiesta muy linda que cabían 300 personas y yo lo llenaba todo casi todo de jueves a domingo y los demás días yo formaba mi aguaje para que la gente fueran también y llamaba a la gente oye mira que los martes están más flojos y el miércoles pero vayan y la gente iba entonces de ahí ya viene mi reencuentro con el pueblo de Miami con el pueblo cubano mío que me lo proporciona un empresario era el empresario de Rocío Jurado de Julio Iglesias y de Libertad Lamarck a él no sabía quién era Meme Solí para nada no fue a buscarme porque yo fuera una estrella ni nada él le dijeron aquí este tipo es el tipo que el público de aquí está esperando y entonces él fue a verme a España al lugar imagínate fue un día entre semana yo tuve que movilizar a toda la colonia esa mía de allá vayan hoy para que me griten porque hace falta que este hombre me lleve me contrate y me lleve porque tenía que resolver la visa millones de cosas eran otros tiempos eran otros tiempos difíciles entonces voy y vengo a hacer mi mi presentación grande aquí en el Day Country Auditorium y entonces fue un concierto que yo no sé ni cómo canté ni cómo toqué porque eso fue un concierto de de un júbilo del público que la gente estaba de pie todo el tiempo aplaudiendo y gritando o sea que no se oía nada no se oía nada duró como cuatro horas porque qué pasa que me empezaron a entregar al final trofeos de no sé qué cosa trofeos de Radio Mambi trofeos de esto no sé qué cosa el exilio los presos políticos la otra cosa que ellos no se grababan más nunca pero fue emocionante emocionante muy emocionante eso ha sido uno de los momentos más grandes de mi carrera y lo que tú me dices vamos a ir para tu pregunta que te la voy desvirtuando cuando llego aquí a Miami y trabajo trabajé mucho trabajé en los violines trabajé en Tropigala de Fontainebleau trabajé en Copacabana trabajé en teatro hice cosas con Gratelli o sea que dije me voy a quemar aquí ahorita no hay quien quiera verme más ni por 20 pesos claro una estrategia de mercado que pasa que me mandan una invitación para una invitación me dan un trofeo de esos que dan mucho y entonces trofeo era en Nueva York te dije algo mal no 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 esos que dan esos que dan mucho quedan mucho bueno entonces del artista más destacado de ese año entonces yo voy y recojo el trofeo y ahí mismo está el dueño de un lugar que iban a abrir en la quinta avenida en Nueva York un piano bar entonces el tipo me dice yo quisiera que usted trabajar en desde que inaugure el lugar se va a llamar el Ivana Habana Isai Habana Isai Habana en la quinta avenida y la 13 calle en la en Nueva York digo bueno pues seguro bueno ¿qué necesita? bueno esto y esto y esto no tenía donde vivir entonces tenía una amiga que la debo nombrar porque que Dios la tenga donde donde esté Sara Dilu que me dice yo tengo un sofá cama que te puedo brindar y comida también te puedo dar no te puedo dar más nada ella trabajaba en el correo de Nueva York entonces pues le tengo que agradecer la vida porque ahí en ese sofá que yo tenía que armar y desarmar todos los días de madre y entonces empecé a trabajar en ese piano bar yo dije aquí no me voy más aquí no me voy más voy a Miami a trabajar de alguna manera te encantó Nueva York me gustó Nueva York me gustó porque además me involucré en otras otras otros aprendizajes ¿y qué qué repertorio hacías ahí? hacía todo hacía desde Son de la Loma hasta otro amanecer hasta hasta canciones en el piano porque era un club cubano era un club cubano claro pero donde iban americanos también entonces yo tocaba lo mismo tocaba Tenderly que tocaba esto porque así descansaba esta y así estuve seis meses en ese lugar seguido ¿y en el sofá cama? ¿eh? ¿y en el sofá cama? no ya cogiste dinerito ya fui de ahí esto del del sofá cama pude rentarme un un pequeño estudio en en la calle Amsterdam 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 ¿no? Amsterdam y de ahí fui mejorando poco a poco poquito a poco poco a poco poco a poco abriéndome espacios en Nueva York sin dejar Miami claro o sea toda mi familia estaba aquí esa es parte importante de tu vida parte muy importante de tu vida de tu familia ustedes saben una familia maravillosa desde ese desde ese muchacho que empezó con Olga en el teatro que tuvo esa oportunidad hasta el meme que eres hoy en día si tuvieses la oportunidad ¿qué harías diferente? no yo creo que lo haría todo otra vez sí ¿estás feliz con todo lo que has hecho? estoy feliz estoy no estoy feliz con todo lo que me ha pasado claro porque hay muchas cosas que me han pasado malas pero no tienen comparación con las buenas pero aún así eres un hombre tan positivo sí sí y tan sin rencor de nada no es que en tus rostros se ve en tus canciones en otras no tengo eso siempre en las primeras entrevistas que me hicieron aquí cuando yo llegué esperábamos una persona con rencores digo bueno pero gracias a Dios no tengo rencores porque ya la gente que me pudo hacer daño ha pasado a otro terreno me imagino el que no está muy mal ya se murió y si no hay ahí con su condena claro sí entonces es muy feo vivir con rencores no puedo no se puede porque además no sé feliz que tú haces con yo yo pienso yo pienso ustedes que han trabajado ya conmigo que tenemos una amistad bonita gracias a Dios ustedes sabrán que yo no me peleo con nadie yo no me siento peleado con nadie puede que a alguien a lo mejor yo no le caiga bien a mí a mí al doctor Alfredo al doctor Alfredo sí no eso no me conviene no te conviene no nos conviene a nadie eso no me conviene y está aquí hoy el doctor Alfred González está aquí hoy ahí es el doctor de las estrellas tienen que llamar a Alfred González para arreglarse es mi amigo bárbaro gracias a ustedes meme tenías que anunciar algo de España bueno mira hay una cosa que estoy haciendo un proyecto que va a estar muy bonito que es un disco que he soñado de hace años y se dio la oportunidad que se llama Malena interpreta a meme ya el disco está casi terminado faltan solamente unos duos que hago con ella pero en realidad es un disco de ella interpretando mi música acompañada por mí nada más eso son clases eso es y está quedando tan bonito estoy tan emocionado con ese proyecto porque hemos lo hemos estudiado lo hemos moldeado que esto se quede así que esto no tenga alarde ni de voz ni de nada que esto sea una cosa para escuchar en cualquier momento lo mismo si vas a dar una fiesta pones el disco y se va a oír que si estás comiendo en un lugar lo pones también entonces estoy entusiasmado con eso pero estoy entusiasmado porque a estas alturas de mi vida he recibido una oferta para grabar un disco en Madrid y entonces yo solo ¿cómo que a estas alturas de tu vida? a estas alturas porque soy alto porque soy un tipo alto porque soy un tipo alto porque soy un tipo alto como tú entonces pues voy a grabar el día 18 de marzo en un estudio en un estudio de Madrid del señor Javier Monteverde que le mando un saludo a lo mejor él se entera seguro de esto y y voy a hacer un disco anhelado por mí ¿cuántas canciones? me imagino que 12 12 canciones de las mías que que no son las más populares y algunas populares a lo mejor el mismo otro amanecer hago una pequeña cosa porque ya lo mostré el otro amanecer es demasiado demasiado pero anhelado anhelado por ti anhelado por ti ¿por qué? anhelado por mí porque ese disco así y de esa forma nunca lo he hecho ya increíble ¿a piano solo? ¿eh? sí solo a piano yo solo voy a estar ahí desde me dijo desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la madrugada que bien que rico entonces después sí voy a tener dos presentaciones en España también o sea que ¿cuándo? ¿cuándo tiene? en una en marzo y una en mayo o sea que me voy a quedar todo ese tiempo porque ¿marzo qué? ¿marzo qué? no todavía tengo nada más que tengo la fecha de la grabación avisa ok sí entonces eso es muy importante Tirso porque tú me decías sí en disco anhelado porque no lo he hecho así nunca con tantas cosas que he grabado claro porque yo quiero que tú sepas que hubo un momento en que allá por cosas de de la popularidad que teníamos los memes no me concebían con un piano entonces mucha gente no sabía a veces que yo tocaba piano cuando la época de los memes porque nos veían siempre queremos el disco de los memes con la orquesta y los memes parados los cuatro claro y entonces esta cosa del piano me gusta y en Miami ¿cuándo vas a estar nuevamente en concierto? en noviembre en septiembre ¿no? en septiembre en septiembre hablamos catorce septiembre catorce sí entonces pero harás una presentación me imagino del disco de Malena bueno eso le digo yo eso a lo mejor vamos a tener pedacitos aquí si lo hacen antes de que que yo me vaya para allá estoy hablando un español malísimo no está bien está perfecto yo tengo tantas preguntas porque a ver son las nueve y cuarenta y ocho si si debes cantar esto en tu disco me cuentan que allá arriba mira papá por favor por favor por favor por favor eso es un reggaetón que está dando cuenta eso es reggaetón eso es por favor si tenemos que hacer reggaetón me 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 permíteme una última pregunta es que quisiera que el problema durara eternamente Yolanda pero no hay 49 no hay 50 la noche ya si te dicen mañana eh te tienes que quedar con una una no es una cantante es con tus manos para tocar piano tu manera de componer o tu interpretación mis manos con tus manos podrías seguir tocando el piano y creando exacto claro si está buena esa pregunta esa pregunta está difícil eres tremendo Tirso muchísimas gracias si tuvieses que quedarte con uno de los tres con quien se llamaría por Dios es que pesado conmigo me medique conmigo ya si vas a salir por supuesto tiene que ser Anita tiene que ser Anita pero un pedacito tuyo y un pedacito de Tirso no va a haber más pasta no va a haber más pasta la pasta no pero también tenemos también tenemos que decirle a la gente que tenemos un proyecto nosotros contigo si si señor pero no vamos a adelantar no adelantemos dicen por aquí Tirso hagan overtime no caballero me encanta meme si Armando Paz nos paga los próximos 30 minutos nos quedamos mira voy a poner tenemos Armando Paz se ha quedado en el estudio porque ha disfrutado el programa de verdad primero que todo quiero mencionar algunos comentarios el pescadito restaurante pone emocionante programa muchas bendiciones para ustedes gracias ángelo que sabía dice meme sorija ha creado una sonoridad única que la ha impuesto con su enorme talento que lo identifica y se reconoce cuando otros cantan sus canciones eso es cierto gracias bravo muchísimo talento gracias gracias compartan este programa caballero compartanlo meme es un virtuoso y una gloriosa de Cuba tus canciones son inolvidables Jan Padrón está por aquí dice abrazos a todos por allá muchas salud y bendiciones un placer escuchar las anécdotas de meme si Jan eso estaba como para hacer un documental fíjate ya te lo estamos diciendo Wilfredo magistral pregúntele a meme si coincidió con Xiomara la hogar en algún momento en Nueva York si fue claro estuvo en el concierto también Xiomara nos hemos hecho muy bueno yo la admiro mucho y ella también me admira y hay una anécdota bueno no sé si ya no 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 hay una anécdota con Xiomara muy simpática cuando Xiomara empieza en la televisión yo estoy guardado ya en mi casa yo salía muy poco y ya yo no quería trabajar porque yo quería que se olvide ¿dónde? en La Habana en Cuba en Cuba si ella empieza jovencita flaquita con las trencitas aquella y yo decía que bien canta esta moja chacha y yo estaba bien todas aquellas cosas preciosas que ella cantaba entonces ya yo tenía una señal de que estaban al darme la salida porque eso eso duró años y años y años hasta que ya me dijeron parece que en esta última gestión esta del presidente parece que si se va a dar la cosa pero yo siempre decía bueno a lo mejor eso es para engañarme y no y yo sé que no me van a dar la salida yo sé que un día me voy a ir pero no me la van a dar todavía y entonces Xiomara toca en mi casa y entonces yo le hablo y yo ay como dice buenas tardes maestro como está digo que tu eres Xiomara la hogar dice ella si dice usted me conoce si yo te he visto en la televisión que bueno y después no pasa entra bueno yo quisiera que usted me dijera cuanto me pudiera cobrar para que me monte un repertorio y y si me hace los arreglos a ver cuanto yo no tengo mucho dinero pero cuanto yo le dije mira mi hijita ni es bueno para ti ni va a ser bueno para mi en estos momentos que yo te haga ese trabajo ni va a ser bueno para ti claro entonces la vida nos dirá en algún momento si nos vamos a juntar y en Nueva York me la llevan a mi casa en Nueva York le iban a grabar el disco y yo dice ella verdad lo que usted me dijo verdad lo que usted me dijo que cosa más grande en tierra de libertad en tierra de libertad en tierra de libertad y ya ella se había quedado en Nueva York justamente se quedó ella también y a partir de ahí hemos trabajado mucho juntos ella ha grabado cosas mías hemos hecho televisión teatro de todo en Nueva York también nos hemos presentado juntos es que dicen que el tiempo de Dios es perfecto y no era más que el momento yo quiero retirar retirarnos ya terminar el programa pero con un mensaje que creo que estás respondiendo un poco la pregunta que te había hecho y es Miss Coco que dice sus manos hablan solas yo creo que ahí está cuando Miss Coco pone sus manos hablan solas cuando usted cogiste las manos bueno pues muchísimas gracias por todo por todas esas cosas esos mensajes tan bonitos y los tres de La Habana mil gracias por ser mis amigos no yo yo te doy a ti las gracias por darnos la oportunidad de conocerte como persona de darnos la oportunidad de compartir un escenario contigo y me duele que Cuba se haya perdido bueno pero así es la vida así es la vida y no solo me ha perdido a mí ha perdido mucha gente yo sé yo sé pero yo lo digo sinceramente tú eres el que nos toca yo sé que se ha perdido mucho y es tristísimo y además que inclusive que hayan acabado con toda la historia o con parte de la historia que al final se queda en el corazón de la gente que la gente son las que la hacen en realidad también veo a mi papá también que tú sabes que es duro ver una generación pero nos ha tocado vivir eso que lindo que lindo soy muy lindo de verdad gracias me siento orgulloso de estar aquí nosotros te agradecemos de todo corazón al público que nos está viendo a la gente que nos está viendo que comparten este programa hay artistas con los cuales yo quiero quedarme con el disco pero en el caso de Meme Solís me quedo con su música y me quedo con la persona con el artista y con la persona porque su corazón es grande porque es grande entre los grandes y lo queremos mucho nada y nos divertimos mucho también caballero seguro seguro bueno un beso caballero un beso grande un beso otro programa de emociones gracias gracias muy lindo un beso grande joni cuba es el sabor si buscas realizarte procedimientos cosméticos o cirugía reconstructiva en Niptock Asterix contamos con cirujanos doblemente certificados que garanticen resultados excepcionales ofrecemos opciones de financiamiento para adaptarnos a tu presupuesto no pierdas la oportunidad y hazte una lipo 360 desde 2500 y reserva tu cirugía hasta por dos años con tan solo 250 llámanos al 305-264-5962 solo en Niptock donde la belleza es un arte AMAX Tax para la comunidad AMAX Tax para la contabilidad fácil, rápido y seguro AMAX Tax te saca del apuro Hola, soy Armando Paz contador y fundador de AMAX Tax Pro somos una empresa de contabilidad con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana en el sur de la Florida en AMAX Tax Pro somos expertos en la preparación de impuestos personales y corporativos contabilidad autoría creaciones de empresas y consultoría para su negocio en AMAX Tax Pro siempre estamos listos para ayudarte llámanos hoy y pon tus impuestos y finanzas en manos expertas el pescaíto el pescaíto tu restaurante favorito el pescaíto el pescaíto bueno, barato y bonito buenito restaurante para disfrutar de buena comida en familia y con amigos por favor danos la oportunidad de cocinar para ti los esperamos el pescaíto el pescaíto tu restaurante favorito el pescaíto el pescaíto bueno, barato y bonito